Que chulos ojos Esa que me está matando Yo le voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que huevo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Que huevo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el juego del amor Los andeanos De la sierra Que chulos ojos Son luceros que alumbra mi alma cuando me mira Cuando me mira Parece que estoy soñando Yo le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que huevo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos, ojitos Ojitos que provocan el juego del amor Oh, 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 oh Ojitos que provocan el juego del amor